Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, y aunque no existe allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, porque seré, porque seré, porque seré, bamba, bamba, baila la bamba, la bamba, 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 baila la bamba, la bamba, ¡eh, eh! Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una escala de gracia, una estalena larga y otra chiquita, allá arriba, 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 y yo no soy marinero, yo no soy marinero, porque seré, porque seré, porque seré, bamba, bamba, baila la bamba, la bamba, bamba, Baila la mamba, la mamba, qué rico Qué bonita es la mamba, ay compadre Qué bonita es la mamba en la madrugada Cuando todos la bailan, cuando todos la bailan En la entramada, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, baila la mamba, la mamba Baila la mamba, la mamba, qué rico Y a la morena quiero, a la morena quiero Desde que supe que morena es la virgen Que morena es la virgen de Guadalupia De arriba, de arriba, 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 de arriba Y a la más allá arriba, allá arriba Y a la más allá arriba, por ti seré Porque seré, porque seré Bamba, baila la mamba, la mamba Bamba, baila la mamba, la mamba Ay, compadre, te pido Ay, compadre, te pido de compasión Que se acabe la bomba Que se acabe la bomba Y venga otra zona Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, baila la gata y la broma Bamba, baila la gata y la broma